Hola a todos amigos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a presentar una película que nos ha parecido bastante interesante, nos ha gustado mucho, esperamos que a ustedes también les guste. La película se llama El caso de Cristo. Vamos a analizar un poco el contexto en el que se desenvuelve la película, vamos a analizar el tráiler, pues vamos a verlo. Si alguien investigara la veracidad del cristianismo, ¿por dónde empezaría? Basada en una historia real. Si la resurrección de Jesús no pasó, todo se derrumba. ¿Quieres darme esa pistola cargada? Estoy seguro que no tirarás del gatillo. Pasé toda mi carrera como periodista, exponiendo la verdad, hasta que mi esposa me presentó el mayor reto de mi vida. No voy a perder a mi esposa y a mis hijos por algo que no tiene sentido. Lo que pasó después me cambió para siempre. ¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección? Los evangelios están llenos de contradicciones. La tumba vacía se basa en evidencia, ¿no es la evidencia de tu fundamento? Basado en el bestseller. Todos le apostamos a algo. La pregunta es, ¿a qué será? Por más que me gustaría ayudar a un colega escéptico, lo que usted propone es imposible. ¿Podría Jesús haber sobrevivido al ser clavado en la cruz? No hay evidencia de que alguien sobreviviera a una crucifixión romana. Los hechos. No porque yo escriba algo y lo entierre en la arena, lo hace cierto. Te llevarán. Lo que sentí es más real que todo lo que he sentido en mi vida. Estoy orando por ustedes. A la verdad. ¿Realmente quieres saber la verdad o ya lo tienes decidido? Deja de culparme a mí, a la iglesia, a Dios y haz tu trabajo. El caso de Cristo. Nunca nadie ha demostrado que sea la sábana real con la que sepultaron a Cristo. Pero siempre que alguien mira esos ojos por primera vez, de repente se convierte en una persona real. El caso de Cristo. Antes que nada, debemos recordar que esta película está basada en un libro que fue escrito por Lee Strobel, que cuenta realmente su testimonio. Entonces la película es el testimonio de Lee Strobel de cómo fue su conversión al cristianismo y cómo descubrió que Cristo verdaderamente había resucitado. Como acabamos de ver en el tráiler, es sumamente interesante cómo la vida de este reportero, de este periodista, de una radio y de un periódico, se me hace muy interesante cómo su vida transcurría de lo más natural posible, cuando su esposa, cuando sucede que su esposa se encuentra con Cristo, se encuentra con su primera conversión, el hombre resulta impactado. Porque cómo puede ser, o cómo, según lo vemos en el video, cómo puede ser que vaya a perder todo a sus hijos, a su esposa, por lo que no existe. Él no podía entender cómo es que Cristo existió, cómo es que Cristo murió y resucitó después de la crucifixión recibida por los romanos. Entonces, este hombre empieza a indagar, a preguntar a diferentes puntos de vista. Vemos que, creo que pregunta a un historiador, a un sacerdote, a un pastor, a diferentes personas sobre el caso de Cristo. ¿Cómo es que Cristo murió y resucitó? A algunos de ellos le dirán, bueno, es que nadie pudo haber sobrevivido a una flagelación, a una crucifixión de los romanos. Los demás lo intentaban encaminarlos a la fe, pero él, aún por su, tal vez, soberbia, por su egoísmo, él decía, no, 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 no debe existir esto, o no puede existir, ¿cómo puede existir eso? Entonces, buscando argumentos, se encontró con la verdad. Y esto me recuerda a la vida de algunos santos, por mencionar San Pablo, San Agustín. Cuando San Agustín se encuentra con la verdad, porque él lo dice así en el libro de las confesiones, se encuentra con San Ambrosi, y San Ambrosi le pregunta, le dice, es que yo ando buscando la verdad, y San Ambrosi le contesta, no, la verdad te ando buscando a ti. Y es que, al buscar los argumentos de esta persona, de este reportero, se encuentra con la verdad, se encuentra con que no solamente es una novela, no solamente es un acontecimiento histórico, es algo que cambió la vida de ellos, tanto del historiador, del pastor, del sacerdote. Listo, entonces, esperamos que les haya gustado mucho, a nosotros nos impactó el tráiler, pues, cabe recalcar también algo que no mencionamos ahorita, que el libro con el cual está basada esta película, del autor, es un best seller, ha ganado un premio de uno de los mejores libros. Entonces, yo creo que vale la pena revisarla, mirarla, pues, ojalá tengan la oportunidad de hacerlo, nosotros vamos a buscar la oportunidad de hacerlo, esperamos que la disfruten, la vean, y pues, es todo, muchas gracias por ver este video, y esperamos a que te suscribas a nuestro canal, que visiten nuestras redes sociales, pues, Dios los bendiga mucho, un fuerte abrazo para todos, ánimo.